¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Cuatrifuerza. Luego de un mes de vacaciones, obligatorias. Volvemos. Ahora sí que sí, nos están hablando de Paua.cl. Soy Snow, junto a mí me acompañan Metaru y Tenecan. ¿Cómo están, chicos? ¿Descansado? No. ¡Descansa no! ¡Ahora sí! Muy bien, Metaru. ¡El día año nuevo! Oye, sí, feliz año nuevo. Finalmente no pudimos encontrarme a decir feliz año nuevo. Si se habrán dado cuenta. Sí, feliz febrero. Si se habrán dado cuenta, si no, bueno. Íbamos a volver la semana pasada, pero por motivos varios, entre ellos que fuimos a apoyar al tecladista de poquero que estaba presentando su concierto de tesis. Decidimos postergarlo. Y por situaciones al final quedó para febrero. Entonces oficialmente nos tomamos un mes. ¡Año nuevo en febrero! Sí. Uy, uy, que se me ha hecho largo el año. En teoría, era como que ya, este mes, por lo general, no pasan muchas cosas, pero pasaron varias cosas. Pasaron varias cosas. Pasamos un mes sin hacer noticias. Estamos, no, iba, es casi digo yo, está muy acumulado, pero... No, no, iba a sonar más raro. Entiende a lo que me refiero. Pero sí. Así que vamos a comenzar con las noticias. Espero que se estén escuchando bien los audios porque como que ayer abrí el OS para actualizarlo. Y como que hoy día fue como, oh, tengo que hacer revisiones. Porque vamos a estar incorporando algunas cositas dentro de este otro mes. Entre ellos que vamos a estar tratando de transmitir, aparte de Twitch, en YouTube. Eso está como un modo experimental, así que vamos a estar haciendo algunas pruebitas. Aprovechando también que este mes como más tranquilo. Y aparte de eso, vamos a intentar transmitir al mismo tiempo en Instagram. Y ahora todos vamos a ser VTubers. Claro. Vamos a hacer más al respecto. Bueno. ¿Quién quiere comenzar? Porque este mes, como digo, pasaron varias cosas. Tenemos varias noticias. Vamos a tratar de estar poniéndonos al día con lo que pasó este mes. Sobre todo con la situación nacional. Es que yo le parto al pato. Para que partamos al tero con la noticia más grande y que nos hable de MacCast. Bueno, sí. O sea, mira. Partamos. Te voy a dar el pie para la noticia. Ya. La industria local, por lo general, no tiene muchas noticias relevantes en el videojuego. Pero sí pasó algo durante este mes que es importante mencionarlo. Y que por lo menos tú tienes más conocimiento al respecto. Y es lo que pasó con Microplay. Sí, así es. Pues a finales de mes nos estuvimos enterando de que algunas de las tiendas estaban cerrando sin anuncio, sin motivo aparente. Como que ya estaban diciendo que van a estar en modo mantención y demás. Y luego nos enteramos, a través de la prensa, de que había iniciado procesos Microplay para liquidar sus bienes. En el fondo se estaba declarando en quiebra. Wow. Así fue que salió el anuncio partida en el diario, en la tercera. En el cual indicaba de que intentaba vender sus activos para pagar deudas que tenían. Principalmente porque indicaban de que por proceso de que entre el estallido social, robo, lo que ellos estaban indicando. Y efectos de la pandemia hizo de que adquirieran muchas deudas y por lo mismo inició este proceso para poder intentar pagarle a los proveedores. Entonces, dentro de todo este proceso que se empezó a iniciar, se empezaron a salir algunas luces de que los trabajadores se estaban enterando recién por los mismos medios de que estaban iniciando este proceso. Y que no habían recibido pagos ya de hace algunos meses. Es como que ya le habían postergado algunos los pagos diciendo que no, si vamos a pagar pronto, no se preocupen. Y entonces como que empezamos a sospechar de que, ay, entonces están declarando el quiebra, no van a pagarle a nadie y se van a quedar con la plata. El tema, estamos hablando todo sin una asesoría legal, sino que solamente con información que ha salido a través de los medios que no hemos enterado. Claro. Días después, surgió justamente la demanda que surgió. O sea, el proceso salió como el documento legal, el cual indicaban por qué las razones de las cuales se estaban declarando en quiebra. Empezaron varios medios a tratar de también investigar un poco, hablar con la gente de Microplay. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, una noticia que, un streaming que realizó Cole Mono justamente entrevistando a una persona de que tenían relación con Microplay hasta el momento antes del quiebre. La gente que trabajaba, la misma gente que había trabajado en Microplay indicaban de que para los trabajadores ojalá se pudieran autodespedir. Para así iniciar acciones legales y no estar esperando todo este proceso. Ya de por sí el sitio de Microplay también, si bien todavía está levantado, ya no se puede acceder al carrito de compra, las redes sociales se dejaron de actualizar, etc. Igual, igual es importante mencionar que esto igual, por qué Microplay es que está declarando en quiebra. ¿Por qué? No es porque genuinamente les estén mal. De hecho, una de las razones por qué lo estaban haciendo ahora y no antes es porque quisieron, y esto es lo que acusaban a muchos de los trabajadores de Microplay. Ellos acusaron el tirón, aprovechando de usar el tirón de las fiestas navideñas y chao. Pero, claro, era como que habían ya tenido reportes de que estaban logrando la mitad de las ventas que lograban en un año común. Y eso se venía arrastrándose muchísimo tiempo. Ahora, a lo mejor tú, no sé si tenés más conocimiento a nivel económico legal, pero el hecho de que ellos se declaran en bancarrota era para no pagar las deudas. Era para iniciar el proceso de liquidación, pero con esas platas se iba a pagar a los, primero, a los inversionistas. Segundo, a los proveedores. Y tercero, a la gente que tiene deudas, porque había pedido un crédito además del Microplay, por efectos de la pandemia que fueron de 700 millones. Si fue al banco B6, si más no me equivoco. El tema es que, días después, salió el resultado del litigio que habían iniciado, en el cual el juez indicó de que, debido a que ninguna persona o ninguna empresa había iniciado proceso legal de deudas con Microplay, es que no se podían declarar en quiebra. O sea, en el fondo, ellos estaban tratando de hacer eso para que los activos de los dueños y de los inversionistas de Microplay no fueran usados para el pago de dichas deudas. Claro, para que la gente que era dueña de Microplay, por ejemplo, no tuviera que vender el auto para pagar las deudas. Claro, que eso es lo que por lo general sucede. Esa es la trampa. Por eso yo sé, claro... ¿Pero eso no depende del tipo de empresa? No se supone que... No sé si será empresa de responsabilidad limitada... Era una sociedad. O sea, creo que era una sociedad por bienes, si más no me equivoco. O sea, en el fondo es que lo que pasa es que, sí, como explicó el pato hace un rato, eso fue para que los inversionistas, los acreedores, los proveedores tuvieran los pagos, porque obviamente ellos tienen más poderes, pero no los trabajadores. A los trabajadores no se les pagará la compensación por despido. ¿Cachai? Porque básicamente en la quiebra, la empresa no tiene más plata y por ende, legalmente no les puede pagar porque no tiene más plata. Claro. ¿Cachai? Ese era el truco de hacer declararse quiebra después de Navidad, no antes. Claro. Entonces, incluso... Dale, Metaro. No, 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 eso, dale nomás. Ya, bueno. Bueno, dentro de todo, indicaba que Microplay sí tenía, sí tenía los recursos para pagar a los proveedores sin iniciar procesos de quiebra. Y esto es porque tiene pasivos. O sea, tiene activos todavía. Y esos activos suman 3200 millones. Pero los pasivos son 5... O sea, sí, 3200 millones, 3204. Pero los pasivos, o sea, las deudas que tiene adquirido, son 5700 millones. Porque tiene, a veces veo, dos créditos COVID al BCI y tiene tres créditos con el Santander. ¡Oh! ¡Qué izaste! Esto es algo que igual, por ejemplo, lo hemos visto en otros lados porque el declive de la venta de videojuegos físicos, sobre todo en la época de pandemia, fue un hecho que atacó a todas estas tiendas, a todas, por igual, tanto acá en Chile como en general. No es un tema de... Entre comillas, en paréntesis. Nunca en todo el estallido social se saqué un Microplay. A pesar de que muchos de nosotros hubiéramos estado felices de que eso hubiera pasado. No, de verdad, no, no, estábamos felices de que eso pasara. Edítalo, edítalo, edítalo. Pero, todo el mundo se arruía del tema de que Microplay tenía el dólar a la luca hasta que el dólar a la luca lo hizo. Sí. Bueno, entonces, el juez declaró que tenía liquidez para poder pagar las deudas todavía, para poder realizar los pagos. Así que, en el fondo, todavía tenía solvencia suficiente para poder hacer los pagos a los acreedores. Y como no había iniciado ningún proceso de ningún litigio de pago de deuda y demás, no había necesidad. Microplay, por su parte, volvió a intentarlo. Sí, sí, volvió a intentarlo. Y dentro de estos días que estuvo evaluando el proceso para iniciarlo, hubo una modificación de la ley de quiebras. En el cual indicaba de que ahora sí se podía declarar, para el caso de Microplay, podía considerarse como un caso suficiente para poder declararse en la quiebra. Porque hay un marco legal, y ahí está la ley. Insisto, esto es sin asesoría legal, así que por eso lo estoy hablando muy a la deriva. Pero sí existían las condiciones para que Microplay, en el fondo, se hubiera declarado en quiebra, pero la ley indicaba de que no era necesario. Y ahora se agregó como un punto para poder hacerlo. Y también salió ahora, hace unos días atrás, la resolución de ese caso, en el cual se volvió a reafirmar que no era necesario. Que el juez ya había determinado de que tenía la solvencia necesaria para poder realizar los pagos, y por lo mismo no se declara en quiebra. Así que, en ese está Microplay, está en el limbo. Y de hecho, según los artículos dicen, o sea, de los reportajes que hay al respecto del tema, el 8 de febrero es cuando se pagan los sueldos de febrero, y es ahí recién cuando los trabajadores van a saber si hay pago. Entonces, es un desastre, pero es una desconexión entre la parte ejecutiva de Microplay y la plaza de venta, en el área de los trabajadores. Entonces, na, 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 na. Claro. Yo creo que todo lo que estamos así, así como, estamos esperando a ver si efectivamente hay un remate. Bueno, igual, no, hacer como un remate así como, ¡Wow! No puedo creer que este Funko Pop esté a dos lucas. ¿Por qué no? La mayoría de esas cosas se venden como por inventario, y por lo general la gente que lo compra son las empresas. Otras empresas. Claro. Porque se venden pelotes. No, el Geeks va a invertir ahí, montándolo acá. Lo van a depredar. Sí, en el fondo eso. Y con lo que se recaude, recién ahí van a ver si es que tienen la sorpresa insuficiente para poder hacer los pagos respectivos. Obviamente, hay un orden de prioridad. Primero se le paga a los acreedores, se le paga a los proveedores, se le paga a los inversionistas, y finalmente son los trabajadores. A los créditos. A los créditos. Y los créditos. Y los créditos. Entonces, si en algún punto llega a quedarse sin plata, ahí van a empezar a recercer los problemas. Pero recién. Y obviamente, este no solamente salpica al Microplay, porque hay otras empresas que están asociadas con Microplay, porque es la sociedad que va a quebrar. Y que se ven afectados. Por ejemplo, los Wittar, creo que son también de la misma sociedad. Que son los T. Y habían otras, si mal no me equivoco. Y el Doggy. No. Pero eso. Esa es la situación que estamos en este momento con Microplay. Si desean saber más, les recomiendo que vean algunos canales de YouTube. Está Colemono, que hizo como algo más extenso. Está la gente de Bazooken, que hizo en su momento también un streaming con datos y un poco más calmado. Creo que se dedicaron como Dora en hablar del tema. Y también creo que está el streaming de Almenderman X, que también se dedicó a explicar un poco la situación. Y son gente de que por lo menos tienen contexto y también conocen amigos, conocen a gente que han trabajado dentro de Microplay. Entonces, por eso tienen un poquito más de contexto que nosotros que estamos como recién retomando las cosas. Pero igual vamos a estar dándole seguimiento y vamos a estar informando cualquier novedad al respecto y si tenemos que reírnos o no. Por lo general sí, pero por los trabajadores no. Y para los trabajadores, les recomiendo de que se asesoren y de que inicien un proceso de autodespido. Sí, absolutamente. No esperen. No se enteren por la prensa. No. No. No, sí. Porque ya enterándose, ya va a ser muy tarde. Sí. Hagan lo que hagan. No lean la información por parte del diario financiero. No. El diario financiero parte diciendo que esta hueá es por culpa del estallido. Y es como... Ah... Ya. Oye, pero eso fue una de las cosas. Querí guardar el... Oh, verdad. Hay otra noticia más que creo que no la habíamos puesto a la post y caché que la agregaron ahí recién. Pato, ¿querí hablar de MacFest o lo dejamos para otro día mejor? Mira, me gustaría hablarlo, pero sería extendernos mucho. Hagamos un especial, invitamos a Pokero. Yo sé que él hizo un stream aparte, pero invitemos a Pokero ahí para que no hablen entre los dos. Para compartirnos la foto, ya. Con la Mari también. Sí, mira, posiblemente podamos hacer un Dorrebit que ahí podamos dedicarnos a hablar la experiencia de MacFest. Mejor todavía. Así que ahí nos vamos viendo. Ya, yo estoy viendo la pauta, así que Pato, te doy el pie para la otra noticia grande, importantísima. Sí, porque durante el mes salió el anuncio de que iba a haber un nuevo evento, un nuevo concepto de evento gamer en Chile llamado Gamer City. Un nuevo concepto. Hay otro evento. Sí. ¿Cuál es el concepto? Sí. Ustedes saben cómo se venden. Ven a ganarte. Una cara. Claro, un youtuber te espera. Ya. Este evento llamado Gamer City va a ser organizado, va a ser producido por Fizarro, que es una productora grande de conciertos que existen en Chile. ¿Y cuál es la característica? Aparte de que indica de que para las fechas que se va a realizar, que son el 14, 15 y 16 de abril, se va a llevar a cabo la final de League of Legends, la final de Free Fire, y ha invitado que ya empezaron a anunciarse fuerte que va a ser la voz de Snake de Metal Gear, que es David Hater. Va a estar Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill. Va a venir David Wise, compositor de Donkey Kong. Y va a estar Lady Bear. Y otros streamers. Y otros streamers. Y muchos más. Y muchos más. Va a haber, obviamente hay más anuncios al respecto. Entre ellos, que también va a venir, y esto lo anuncio solamente porque es comunicado, no gustaría informarlo porque de por sí ya hay varios arrastres de problemas, que es Tomy Tallerico. Así que déjémoslo que viene también. Sí, pero Tallerico es como ups, ups, ya. Vean videos de YouTube que salen varios problemas que hay. El meme, el meme obligado es como cuando viene Tomy Tallerico, los que, los que no saben, los que no, los que sí saben. Cada vez que vienes le sumo un premio Guinness. Ya, no, pero, no, y de hecho, hasta donde yo sé, hay otros invitados que no han sido anunciados todavía por razones, pero igual vienen streamers como la Ari Gameplays, viene otra gente también. Juan Guarniza, el Garena también va a revisar, sí, están dentro del comunicado. Sí, van a ver más anuncios, vamos a estar informando al respecto. El comunicado está en el sitio de www.pac.cl Mira, a mí me dijeron por Instagram, y esta la voy a tirar así como dato, literalmente, junto con David Weiss, viene, no me acuerdo exactamente cómo se llama, lo voy a buscar, pero viene el compadre que es literalmente el diseñador y creador de personajes de Killer Instinct, Diddy Con Racing, ¿cachai? y todos esos juegos de Rare. ¡Guau! ¡Ah, dura! Sí, que su nombre es Kev, Kev Bayliss. ¿Cachai? Es el creador, actor de voz y animador de personajes de Duden King Country, Diddy Con Racing, Battletoads, Star Fox, Killer Instinct, Perfect Dark, etcétera. De todos esos juegos clásicos de Rare, viene con, porque es parte de la banda de David Weiss. Ok, acá. Así que, hermano, yo, yo solo les voy a, yo solo les voy a decir, hermano, ustedes, vos, yo, yo, yo te digo, que David Weiss venga, bueno, es algo que, para los que saben, es una hueá que nosotros se venía gestionándose como entre la sombra hace muchísimo rato, hubo un streamer de Cole Mono, creo que fue, donde se habló con él y él mencionó que hubo una intención de traerlo, pero pandemia y todo el asunto. Justamente para Fenty Game. Ya, pero es bacán que esto se esté haciendo, eh, lo que sí, eh, yo, yo estoy claro que David Weiss va a venir a Chile y el loco se le va a poner Chile a su próximo hijo, wey, porque la gente se va a volver un loco. Sí, definitivamente. Va a ser, va a ser como los lobos de Journey, así, el one va a llegar para ver el público y se va a comprar una casa al toque, así. Sí, wey, porque, de verdad, yo creo que David igual no le toma el peso al, al, wey, wey, el, ¿vos sabés lo que va a hacer escuchar Aquatic Ambience en vivo de la mano de David Weiss? Comiendo completo. Va a estar llorando, va a estar llorando en el piso todo humillado. Sí, no, aquí, todas las bandas BGM obviamente van a estar ahí pegados. De hecho, ya creo que el evento en sí tuvo una primera preventa agotada. Agotadísima. Así que, si ustedes genuinamente quieren vivir eso, bueno, no voy a endorzarlo porque igual, entre David Weiss y Akira H. Maoka ya el evento se vende solo. O a lo mejor ustedes son, están dentro del rango de edad donde también dicen, oh, Arigami, Ari, ni siquiera sé como la Ari, el streamer, cachai, o Lady Bird, de hecho, hoy día escuché gente que venía, no se me hizo porque Baby Bird viene también, weón. Es como, weón, si esto funciona, eso es lo que esperamos. y si esto funciona, y ojalá funcione, ¿te hay cuenta que literalmente ya los vivos de este game? No, totalmente. Todos los eventos se acaban, pero digo, ya. Oye, y esto está confirmado donde va a ser porque... En el Movistar Arena. Pero no en el Movistar Arena. No en el Movistar Arena, sino que en todo el recinto. Sí. Todo. Completo. Onda como el patio externo que tiene, la cúpula, y más. ¿Caché? Porque en el fondo, yo me acuerdo de que... Es todo el recinto en el fondo. ¿Qué fue en el Movistar Arena? Fue un Japan Expo que fue... Super Japan Expo. Super Japan Expo usaba exclusivamente la cúpula. Y las habitaciones interiores. Esto, hasta donde yo sé, es básicamente lo que ellos quieren hacer es como un... Básicamente lo que sería el holapalooza. Onda que haya espacios, espacios gigantes donde... Son tres días, hermano. Sí. Tres días. Tres días. Es una locura. Es una locura. O sea, por eso te digo, lo que se busca acá es finalmente que en Chile haya un evento masivo dedicado a la cultura de los videojuegos y cultura pop porque también creo que hay varios partners como por ejemplo TikTok, creo que está gente de Twitch oficial y cosas por el estilo. Que quieren hacer de esto una cuestión así como el evento del año. Y es tan grande y es tan grande que de hecho lo que nosotros queremos es que esto genuinamente se convierta como un Red Abelosa Gamer. ¿Por qué? Porque puta que hace falta un evento grande y serio y bacán y por eso queremos que le vaya bien. Sí. ¿Cachai? Aparte que esto está metido a Santander, entonces... es que... O sea, o sea, le comió con todo metido a FP modelo, yo sé que hay una disparidad de poderes, ¿cachai? Pero... No, con el stand de arcades. Sí, a mí lo único que me da tranquilidad es que sea bizarro el que está organizando. Solamente por esa parte le tomo el punto sería, aún así sigo escéptico. Mira, hasta el día hasta el momento pareciera como que es demasiado buena para ser verdad todavía. Cuando Akira Yamaoka no esté acá y David Wise no esté acá y no estemos comiendo un completo con David Wise, ¿cachai? Hasta ese momento yo no voy a creer qué está pasando. Claro. Y eso te lo digo literalmente así como todo como a degras, ¿cachai? Voy a dar una vuelta a la plaza ahí con calzoncillo amarillo, voy a comer lentejas, no sé, tienen todas las guapas para tener suerte porque de verdad queremos que esa guada funcione y que sea bacán y sea pulento. Ahora, ¿y por qué yo digo esto? Porque literalmente como una persona que en septiembre del año pasado compró su entrada para el evento que va a pasar ahora este domingo, ¿cachai? Yo literalmente no he querido hablar, no he querido como tirarme las mechas porque, por favor que no pase nada malo y hace un poco hace un minuto atrás me trataba en el stream alguien me tiró una rueda en Twitter y resulta que el Jolly ya está en Chile está en un hotel y yo digo ya, estamos listos. Bueno, para la gente que no sabe este fin de semana se va a realizar la Anime Expo evento que se va a realizar en esta semana pocho que ya la entrada está vendida, están los Miss también vendidos porque se va a presentar Crash 40. y bueno, este fin de semana oye hermano como lo hicieron bueno, hicieron comprar una entrada vamos a ir a la Anime Expo después de muchísimo tiempo con 34 grados pronosticados para el domingo en esta semana ¿te conseguiste el Metal Grid o dijiste no, ya solo voy a comer lo más ya, ok no, 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 voy a ser directo yo voy a ir concierto y chao voy a morir y después me voy ya voy a tomar el bus de alojamiento más cercano que encuentre ya, me parece bueno, entonces para la próxima semana vamos a estar comentando cómo estuvo el concepto yo sé que el TNN no va por razones obvias pero tú ¿vas ahí, Pato? no ah, no, ves tú que vaya ahí supongo que ya fuiste a McFest sorry, me presupuesto alcanza para ir durante este año ah, voy a McFest o voy al Anime Expo mire, 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 la bolera de McFest oficial oye, ya, entonces ya, ya que ya tiraste todos tus tines ya tiras las otras tines ya bueno mire, ya, vamos, vamos, vamos a las notas editoriales ya, eh, Samsung Olysee OLED G8 ya se encuentra en Chile en un monitor que habían salido comentado al respecto, habían salido algún anuncio sobre este monitor, en Pago.cl tenemos una nota al respecto porque fuimos a la cobertura, específicamente Fonichan fue a realizar la cobertura del monitor así que pueden revisar las historias sé que quieren revisar un poquito más porque hasta el momento de la nota eh, había solamente un monitor disponible y teníamos que interactuar con él así que va a estar disponible en la tienda de Samsung si no me equivoco para poder eh, revisar la experiencia y obviamente eh, estamos gestionando para ver si nos podemos conseguir para realizar una reseña ahí esperamos que Samsung nos diga si va o no dependiendo del stock que tengan y también eh, se realizó el lanzamiento global del Galaxy S23 lo cual también Fonichan estuvo presente en el evento y los celulares primera vez que haciendo el lanzamiento streaming de lanzamiento se encuentran ya disponibles en Chile así que agradecemos a la gente de Samsung que nos invitó a ambas actividades y en pavo.cn pueden revisar el Instagram de pavo.com en el cual también se muestra cómo fue el lanzamiento de los nuevos dispositivos y en la otra noticia para que antes nos vayamos es que durante nuestras vacaciones estuvimos reseñando una cámara de seguridad principalmente porque como nos fuimos de vacaciones queríamos saber qué cosa pasaban en la casa así que si quieren saber un poquito de la experiencia que tuvimos pueden revisar la nota la review que tenemos de la ACV C3TN agradecemos a la gente de ACV que se reajó con la cámara para poder revisarla porque tuvimos que hacer la reseña obligatoria pero durante el mafe nos llevó bastante saber cómo están nuestras mascotas y revisar el estado así que ahí está toda la experiencia a través de la reseña y si quieren ver la diferencia literalmente la pueden ver ahora sin la cámara sin la cámara me pueden ver aquí así mira conviertenme en una IA ahí literalmente y pueden ver a lo que se saluda no 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 esto es otra noticia aquí estamos reseñando la cámara del 4K Ultra HD Ultra Sharp Webcam que se encuentra disponible en el mercado el agente del nos facilitó el dispositivo y esta es la misma cámara y por lo menos tonalidad de color le pega harta patada al Logitech C920 que ocupamos generalmente y por parte con la cámara nueva y por parte de vivo nos pasó el celular B25 para reseña ahí estaremos probándolo dentro de este día y estaremos dando nuestro feedback en la reseña porque próximamente va a estar escribiendo Juanichan así que muchas gracias tanto a Vivo como a Dell por habernos facilitado y a la gente de Samsung y ACV por habernos dado la oportunidad de los dispositivos anteriores y por habernos invitado al evento así que ahora sí esa es la parte sponsor no sponsor porque no pagan pero invitan oiga Teregan tú o yo así con ya ya porque tú te mandaste como 50.000 noticias entonces yo tengo 4 no más entonces precisamente dije bueno estamos volviendo recién no voy a tirar noticias charcha y después me di cuenta que sí igual tiene como hay como relativamente charcha pero solo si está involucrado ¿está ahí? voy a poner menos charcha vale Platinum Games anunció hace un par de días atrás de su cuenta oficial de Twitter que va a celebrar este año se celebran el 21 de febrero se celebran los el décimo aniversario de Metal Gear Rising wow para los que no sepan porque por alguna razón no saben Metal Gear Rising es como este spin-off de la saga Metal Gear que ha desarrollado Platinum Games y que hasta el día de hoy ha tenido una resurgencia gracias a los a los temas políticos a la música al combate a la estética etcétera entonces como ¿qué se espera que se pueda ver en este en este anuncio? mira la verdad ellos han hablado de que ese día van a hacer como un pequeño stream ¿cachai? van a mostrar un arte un arte conmemorativo ¿cachai? y Quentin Flynn para los que no sepan es uno de los artistas de voz que es uno de los actores que participó si no me equivoco es la voz de Raiden ahí me pueden corregir él avisó que va a tener un cameo este servicio donde tú le puedes pagar para que te hagan como estas impresiones te hagan estos videos cortos donde te pueden hacer un personaje etcétera etcétera y ahí él le dijo oye este año se viene el aniversario número 10 del Metal Gear Rising ¿va a pasar algo con eso o no? y él dijo ojo al Charky porque se vienen cositas y dijo wink así y tiene una playa wink ¿cachai? no sé si se va a ver bien en cámara yo no tengo una cámara apulenta así que eso es todo lo que me puedo hacer ¿cachai? así como Raiden como Raiden que es tuerto así ¿cachai? de hecho como Raiden tiene la parte de abajo Raiden tiene el cajón para afuera claro oye que bueno que el anuncio lo realizó Platinum y no Konami la gente dice que es difícil después de todos los flops que ha tenido Platinum quizás pedir un nuevo en Metal Gear Rising sería raro sobre todo porque la mayoría de la gente bacán de Platinum se fue a hacer otro juego que ahora después va a hablar el Trengan que es Hi-Fi Hi-Fi Rush ¿cachai? está compuesto por su mayoría gran parte de la gente que fue Clubber Studios que eventualmente sería lo que fue Tango que se llama Tango y que después sería Platinum y porque Bayonetta 3 no le fue tan bien etcétera 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 y Babylon Fall bla 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 entonces igual la gente yo no esperaría que hubiera un anuncio de un juego o una secuela de Metal Gear Rising sobre todo porque Konami no quiere saber nada más con Metal Gear que no sea un pachinco exactamente yo estoy tratando de hacer que la noticia no sea penca si esta es la noticia positiva para la hueá bueno eso por un lado eso es como la efemeridez que se viene ahora para este mes porque ya estamos en febrero ¿cachai? para aproximadamente de aquí a 20 días más que eso va a ser el martes 21 de febrero eso está atento a lo que puede pasar obviamente sí pero si nos siguen no lo vamos a comentar porque justo cae martes entonces nosotros tenemos el miércoles ahí vamos a estar presentes así es la otra noticia es que bueno en las últimas semanas bueno en todo enero se han anunciado varias cancelaciones varios retrasos y una de estas cancelaciones bueno Skull and Bones que ya se venía se venía no se postergó y todo el asunto y toda la gente dijo pucha no voy a poder jugar Skull and Bones que yo lo venía esperando hace 8 años pero no importa puedo esperar un poco más ¿cachai? ¿qué importa que el gobierno de tal país ya tenga que ponerme una multa? en fin la verdadera noticia es que Electronic Arts confirmó de cierta forma que se canceló un juego single player que va a estar ambientado en el universo de Titanfall y Apex Legends lo cual obviamente inmediatamente entendiendo que estos dos juegos son muy populares generó mucho dolor de pecho y mucho ruidos de molestia muchos gruñillos de parte de la gente que es fan de estas dos franquicias porque de nuevo estamos viviendo una época donde el scope de los proyectos ha crecido tanto que ya se está volviendo ridículo la cantidad de dinero que hay que invertir por parte de las compañías para sacar los juegos y esto es que viene de fallar después de de que tuvo que tuvo anunció que se vienen dos juegos más de Star Wars y que Battlefield 2042 definitivamente se fue una mierda oye si oye también Apex Legends Mobile va a cerrar seis meses después de que se lanzó ¿te das cuenta? y Daddy Survivor también se aplaza por seis meses o sea seis semanas más entonces es complicado eso abre de nuevo la conversación sobre cómo los juegos AAA han crecido a un ritmo desmesurado cómo uno esperaría que con el tiempo los costos de producción hubieran disminuido pero en el fondo no disminuyen porque bueno y hay que hacer un análisis aparte de todo eso pero es porque en realidad los costos de marketing crecen los costos de producción crecen los scope de los juegos tienen que crecer más todavía hay que contratar más gente se terceriza mucho sobre estos juegos ¿cachai? entonces es bastante terrible también que pasen estas cosas porque uno puede hablar también como fan de que no van a lanzar mis juegos y todo el asunto pero estos son estudios que bueno EA es un estudio que probablemente se cierre porque las ventas no son las desesperadas no se hacen multibillonarios con el tema por ejemplo EA es uno de los pocos bueno Apex Legends es uno de los pocos Battle Royales que se ha logrado mantener en el tiempo así es hace poco se denunció también como noticia que se iban a cerrar los servicios o sea se iba a cancelar el juego del Rumble Burst porque después de 5 meses no tomó los números que la gente esperaba este fue un este fue un Battle Royale que literalmente estaba publicado por Epic en la plataforma de Epic el Epic Sword pero que estaba compartiendo directamente con Warzone con Apex Legends con Rainbow Six que con Fortnite con Call of Duty entonces como es salvo que sea completamente distinto y que traiga una masa inmediata difícilmente puede servir un Battle Royale luego de un año los que somos más viejos recordemos que este es casi como el mismo escenario que se veía cuando cada cierto tiempo salía un nuevo MMO a principio del 2000 claro compitiendo después pasó con los MOBA después pasó con los MOBA después pasó con todos los generos es que a diferencia de por ejemplo con otros títulos AAA que esto a lo mejor por ejemplo pasa y de hecho lo vamos a hablar ahora que se lanza el juego que hoy en día existe el modelo que existe el DLC el contenido en el tiempo el roadmap y todas esas cosas un juego como un MOBA que involucra contenido a largo plazo que tiene un costo de infraestructura super grande a nivel de servidores etcétera y que cuando mueren desaparecen porque ya no los puedes jugar si no lo vas a jugar en línea ¿cuál es el punto? ¿te das cuenta? entonces es bastante terrible pero no es como un análisis que se puede hacer de la industria a nivel de escala porque es algo que ya está afectando gravemente a la industria de la AAA que está casi como colapsando bajo su propio peso ¿entendés? y bajo esa misma premisa el el Not Left 4 Dead que se lanzó el año pasado creo sí el Back 4 Blood anunció el estudio detrás de Back 4 Blood hoy en día anunció que después de haber lanzado tres campañas distintas el juego cierra las puertas y que ya no van a lanzar más contenido era de esperarse hay muchas críticas sobre la calidad del juego y cómo se trató de vender como su usuario espiritual de Left 4 Dead y cómo eso ayudó a que Left 4 Dead volviera a ser uno de los títulos más vendidos después de haber estado irónicamente irónicamente porque la gente dijo Wait Left 4 Dead existe voy a jugar Left 4 Dead literalmente así que esto es en pie de que ellos están anunciando el otro Rock Studio está anunciando que ellos no son un estudio AAA que no tienen tanta gente trabajando que por eso no van a seguir desarrollando contenido para este juego pero también porque ellos ya están anunciando que ellos están produciendo su próximo título así que ellos dijeron ya hicimos mucho así que ahora nos toca seguir con lo siguiente se vienen cositas en parte me parece bastante bien de que por lo menos le estén anunciando de que ya generamos contenido suficiente pasó su QOL tuvo aceptación pero hasta cierto punto así que pasemos a otro juego cosa que no estén sacrificando recursos y aparte de que claro no tienen los recursos para poder mantener un juego mientras están desarrollando otro tienen que hacerse sacrificios entonces ese es el tema entonces una de los comentarios más comunes que se ha visto como con este anuncio es como si ellos están emitiendo que no son un estudio grande que puede desarrollar juegos triple A porque chucha están haciendo juegos triple A y de nuevo es porque el industrial triple A demanda ese tipo de producciones y gente que en realidad tampoco está quizás capacitada o que no tienen los recursos incluso ni siquiera los estudios grandes eventualmente tienen que andar ahí para hablar de la noticia de cómo le fue a Forspoken versus cómo le fue a Hi-Fi Rush entonces es como análisis pero esto no es un show de noticias así que a la gente que estaba esperando que saliera más contenido para Back 4 Broad ya los vimos espero que te guste jugar lo mismo oye y para terminar igual por lo menos con mi sección de noticias corneta que en realidad no es tan corneta fue bastante entretenido fue un trend que se hizo bastante popular en las últimas semanas que fue cuál es el dato más inútil del mundo de los videojuegos que tú conocí y obviamente la gente a la gente le gusta como hacer su flex así como tú sabías yo sé esto y la gente no lo sabe y es como y eventualmente salieron datos bastante bastante chistosos como por ejemplo que lo comentamos ahora en Pauta que uno de los si no me equivoco uno de los compositores que trabajó en Metal Gear Rising inicialmente empezó trabajando en en Toontown que era como un MMO de Disney ya o que incluso un dato que nosotros lo tiramos en Torre Vita en su momento que el compositor de Octopath Traveler partió haciendo los himnos de los países del Winning del Winning de Heaven ese lo vimos también ¿cachai? y hay de todo bueno igual parte un poco también metido entre medio la el entre esos datos inútiles que la gente empezó a tirar como easter eggs que igual también la gente sabía pero por ejemplo ya esta es la parte donde yo le digo y ustedes Pato y Tenekan ¿cuáles son los datos más inútiles que conocen del mundo de los videojuegos? ¿queréis que le dé yo Pato? dale Tenekan hay un hay un esta es una cuestión que salió recientemente de hecho no sé si lo viste tú porque bueno nosotros dos seguimos al Maximilian Dude pero hay un juego de pelea que se llama Fighting Vipers que es de arcade y bueno había un hubo un port en su momento para la Sega Saturn y hace poco se descubrió porque esta es una hueá que está metida en el código así pero así el fondo el fondo pasaba al doble del fondo así está recontra mega escondido que tenés que literalmente tener acumuladas 15 peleas versus en el juego 15 mil 15 mil 15 mil peleas versus y aparentemente hay una forma de poder jugar con Sonic en el juego porque el como que se llama el motor que usaron para para el juego se usó después para hacer el Sonic Fighters así que ahí estaba así como recontra mega metido en el código está en Sonic con Tails y había algo más no me acuerdo que nada había pero un montón de cosas escondidas en el juego choco tú Pato eh ya lo gastaba porque Erick también lo dijo yo ya lo gastaba mira se dé uno de que a mediados de los 90 en la oficina de Nintendo tenían un peluche de Sonic ahorcado ¿en serio? sí ese era el espíritu en la época del 64 las competencias las competencias de ¿cómo es que se llama? de Coca-Cola contra de Pepsi ¿viste? que de repente uno las ve en Estados Unidos que se echaban cagas pero mal en las publicidades es como eso sí de ahí justamente surge el concepto de que no hay publicidad mala oye yo tengo un dato que tengo un dato súper curneta y con eso yo termino todo ¿viste? cuando vino Tokita el director de Crotry y todo el asunto y de una charla maravillosa inicialmente la gente anunció de que no era un meet and greet entonces no se iba a prestar para sacarse fotos por respeto del asunto pero eventualmente la gente típidamente dijo oye voy a ir a sacar una foto y cuando Tokita dijo sí se abrió las puertas y todo el mundo se fue a sacar fotos le firmó cartuchos toda la wea ¿cachai? entre medio de todo eso estaba yo metido ahí y yo en mi buena voluntad fue como ah ya está bien mira yo te ayudo sacarte una foto ya ya le sacaba la foto y después venía otra persona y sacaba la foto y te dije ya ya ha sido mucho ¿cachai? ya voy a sacar yo una foto con Tokita y me voy a poner para sacar la foto con Tokita y Tokita se va nooo que bien te queda ahí como buena onda fue el mismo momento donde fue a Tokita le robaron el celular no fui yo no fui yo no me lo robé el karma el karma eso y así hay mucho bueno esto es una cuestión que se dio en Twitter después se dio el trend en otras ramas como onda weas de videojuegos juegos de pelea me imagino que me sorprende que nadie haya hecho uno de EGM pero si había alguna música interesante dentro de todos esos datos ¿cachai? es bastante interesante esas cosas como para estas weas si sirve Twitter para lo único que está sirviendo en este momento eso oye Tenea ya te doy el pase sutilmente dale tira tu primera noticia bueno ya lo ya lo mencionó Metalú hablemos un poquito del Forspoken porque el Forspoken a ver ¿por dónde empezamos? hace varios años se mostró en la E3 este juego con una cinemática así que era como literalmente la última chupada del mate y es algo que pasa usualmente en los eventos de videojuegos que cuando demuestran un juego que es pura cinemática suele pasar que más adelante cuando sale ese juego tiene algún tipo de problema este es el caso del Forspoken ¿por qué? porque salió el juego la gente lo empezó a jugar y se dieron cuenta de varios problemas que están teniendo muchos juegos que tienen este tipo de scope este tipo de alcance este tipo de ok te metemos un personaje en un mundo abierto enorme y tú podías hacer lo que quieras y el modo de pelea es súper abierto y bla 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 ¿y qué es? que por un lado la jugabilidad es mega pesca tenía unas cosas muy genéricas tenía personajes que son muy genéricos tenía un mundo que es muy genérico que se siente recontra mega vacío los personajes no son tan llamativos entonces el juego adolece de esas cosas que como decía ya están pasando muy recurrentemente en los juegos triple A de esta envergadura además ha tenido otro tipo de problemas como que recientemente se le hizo un parche a la versión de PC del juego y que aparentemente dejó el juego injugable literalmente es como que la gente no puede venir a abrir el juego así que bueno eso entre otras cosas y este juego era una de las apuestas grandes de Square Enix de los últimos años o sea básicamente era Final Fantasy de Octopath Traveler 2 que está por salir el Final Fantasy 14 el 16 el 7 Remake 2 y venía el Forspoken y para contar no sé si hay algún otro proyecto de Square Enix que haya sido o que esté en este momento como la expectativa de la gente porque fuera de Final Fantasy la verdad es que Square Enix en este momento no está o sea se supone que se viene el Dragon Quest que está anunciado hace rato se supone que está el 7 el 16 mira principalmente para Square Enix era una apuesta fuerte por ser una IP nueva entonces por eso era como que él tenía mucho para perder comparado con títulos clásicos como Final Fantasy que ya de por sí Final 16 se está vendiendo solo sin ni siquiera presentarse y claro era más que nada por eso que estaba invirtiendo mucho estaba en varias presentaciones y yo siento de que fue una mala pasada era una apuesta muy fuerte pero yo lo vi venir cuando cambiaron el trailer que se había presentado después de que salió el Elden Ring ahí fue como ya no sabes para dónde ir esta cosa es que ¿por qué te podías decir que Elden Ring tuvo un impacto en el desarrollo del juego y yo lo dudo mucho porque este juego está anunciado como dijo hace muchísimo rato se suena suena más a que más que un problema de de recursos porque Square Enix no es una compañía que no tenga plata no sino que una compañía se podría argumentar que es una compañía que últimamente está manejando muy mal su plata en todo caso es decir es un problema acá de management que realmente no 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 Square Enix es cualquier juego ¿cachai? el problema es que las decisiones a nivel de management que están tomando con los recursos que eso implica que el juego se tenga que haber postergado tantas veces y que eventualmente el juego lo hayan tenido que sacar de esta forma ¿cachai? aparte que nuevamente nuevamente hay un tema de marketing porque es un juego que en su momento cuando salieron los trailers a la gente le encantó que la gente estaba dispuesta a seguir escuchando y de nuevo lo mismo que pasó con el trailer en el strategy no le han hecho el marketing apropiado para el lanzamiento de nuevo igual y a otros igual y ahora se vienen los Traveler 2 y como onda me enteré porque por accidente me enteré que salía este mes y fue como oh cierto en cambio Force 4 que estaba todo el rado pero es que a nivel de marketing por ejemplo uno podría hacer como el paralelo que pasa con las películas ¿cachai? de que las películas tienen que considerar dentro de su presupuesto para recuperar la plata el tema del marketing ¿cachai? y de hecho tú literalmente el presupuesto de una película son 100 millones para hacer la película y 100 millones para el marketing eso implica comprar hacer los ads ¿cachai? los trailers y todo el merchandising la distribución etc en el caso de los videojuegos el tema del marketing quizás no es no tiene el mismo impacto porque muchas de las por ejemplo vamos a hablar en un rato más High Fire Rush está siendo tan popular porque la gente dijo la gente dice y se lo recomiendo a los unos a los otros para que lo vayan a jugar porque es tan bueno la gente cuando jugó la demo de Forspoken dijo no es tan bueno ¿cachai? y así empezó un efecto dominó que mientras la gente más lo criticaba más 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 popular se hacía tirarle mierda y así ¿cachai? ¿qué es lo que suele ocurrir? de que finalmente si una demo no te vende sorry es que también el tema del marketing acá en los videojuegos es que es como lo dijo el telegram ¿cachai? se muestra un juego y cuando ese juego sale no es lo que se estaba mostrando claro el año pasado tuvimos el mazo tuvimos el todo pasamos el mazo susto porque Sonic Frontiers cuando se mostró por primera vez era un desastre la weá y Sega tuve que salir a decir el juego todavía está en desarrollo y la gente fue como oh cagamos compadre cagamos ya era ya era cabro ya era la weá ¿cachai? entonces yo creo que la cantidad de marketing que sale a Force Poker la cantidad de marketing que sale a Octopath Traveler no va a fluir necesariamente en las ventas más allá de que la gente sepa cuándo va a salir porque la gente sabe que va a recibir un Octopath Traveler la gente probablemente por ejemplo un juego como Force Poker en quizá 5, 6, 7 años más cuando el juego valga no 70 dólares que aparte de esa weá fue más jugada pero muy corneta inmediatamente te ganaste y sí lamentablemente eso va a ser la tendencia de este año ya o sea si el Den Ring hubiera salido 70 dólares 80 dólares la gente quizá hasta lo hubiera justificado pero para Force Poker eso literalmente tiene todo un efecto contrario onda ¿estáis pagando 70 dólares por esto? ¿esto es lo que vale un juego a 70 dólares? no y de hecho el juego no tiene en su mayoría no tiene problemas gráficos graves ¿cachai? no un juego de Bethesda sí tiene elementos que se vean feos sí el agua del diálogo puede que sea feo pero creo que no es una IP que tenga el impacto necesario como para genuinamente instalar la narrativa de que esto era como no sé no sé no es de nuevo charcha pero no es Elden Ring claro ahora la gente probablemente en un mundo post Elden Ring la gente espera que cualquier juego que sea triple A sea Elden Ring esa es la situación actual y sabemos que los desarrolladores ya están apuntando a otro juego que ya vimos en el trailer y que fue como hace tiempo que no tocaban eso que es el Amor entonces ellos mismos dijeron no vamos a ver más cosas de Elden Ring o Souls por un tiempo olvídese ya no existe claro lanzaron literalmente probablemente uno de los mejores juegos de lo que podían hacer con Soulsborne y fue como ya no vamos a hacer más esta ¿sí? literalmente igual corre rumores de que están trabajando en contenido adicional pero no quieren anunciarlo todavía pero bueno son esos rumores de como que eventualmente sí eventualmente sí se vienen a propósito de lo que estábamos hablando del Forspoken y a propósito de lo que había venido ya comentando Metaru con el Hi-Fi Rush es que una de las noticias también es que pensé que se me había volgado pero no seguimos en Steam el Hi-Fi Rush que como decía Metaru es un juego que casi como que por el boca a boca se volvió popular y no no hace tiempo así que yo diría que esta última semana superó a varios juegos está en la lista de top 10 de más comprados y más jugados en no más vendidos perdón de Steel y en esa lista no está precisamente el Forspoken esa es un poco la noticia de que digamos la diferencia del alcance de ambos juegos la diferencia de por qué uno podría no ¿tú encontrás que el Hi-Fi Rush es un juego triple A Metaru? una pregunta eso de caer la caer la filosofía de qué es un juego triple A la cantidad de ataques que se mete la cantidad de polish ¿cachai? la presentación porque el tema al final es que yo creo que es la propuesta lo que hace la diferencia ¿cachai? Forspoken se ve como la crítica que la gente tenía contra Forspoken es que se ve como exactamente cualquier otro título que hayáis jugado antes y no aporta absolutamente nada ¿cachai? más allá de soy Forspoken y estás viendo Disney Channel ¿cachai? no y la propuesta la propuesta gráfica y la propuesta estilística digamos en completar el Hi-Fi Rush es algo que no se hacía cerrado y algo que mucha gente sí no es de hecho yo voy a ser súper hablando con la completa ignorancia ¿cachai? el Hi-Fi Rush tampoco es una completamente nueva hemos tenido no sé cuántos títulos de ritmo este año y el anterior ¿cachai? y de hecho era casi un meme ya que prácticamente wow otro título de ritmo de combate ¿cachai? literalmente tuvimos uno que fue nominado como mejor banda sonora el año pasado y que de hecho a ti no te gustaba mucho eso igual el Metal Heal Singer el Metal Heal Singer tiene el Neon White ¿cachai? no es como que los juegos de ritmo este juego está haciendo algo nuevo el problema es de nuevo es la presentación es el espíritu cuando tú presentas el juego incluso en el trailer la gente dijo pero cuando la gente dio el movimiento y la presentación y la propuesta ¿cachai? ahí la gente se enganchó al tiro y cuando eso estaba atado a un gameplay que de verdad es entretenido boom listo porque al final la gente no pide nada más que eso que si el juego sea entretenido ¿cachai? sí mira igual lo de Hi-Fi Rush es un caso excepcional en el sentido de que sin muchos anuncios no enteramos porque salió el juego fue literalmente un chavutro y el hecho de que haya salido inmediatamente para Game Pass ayudó mucho a que se volviera viral empezaron a salir desarrolladores indicando de que esta no es la forma de hacer un juego de lanzar un juego por favor no lo tomen en consideración pero si no es recurrente de que suceda este tipo de situaciones de hecho hay un tema con la banda sonora también es que la banda sonora está muy buena es que la banda sonora bueno aparte de que lo trabajaron interno hay música licenciada por ejemplo está Nine Inch Nails sí de Blackfish ¿cachai? te digo algo algo muy impopular ¿cachai? a mí a mí personalmente como que me llama me hace más hype Bomb Rush Cyber Funk que eventualmente va a salir que Hi-Fi Rush con la sencilla razón de que para un juego de ritmo siento de que es importante la música sí pero no es no es el no es el fuerte igual es la base sí es la base sí es la base pero no es como que el contenido fuertemente sea necesario aún así el hecho de que muchas de las mecánicas se trate de explotar el juego rítmico sí lo hacen de que uno esté motivado porque la música es buena la base rítmica de que sea muy metal ayuda bastante a que muchos se sientan un poquito más identificados es un hack en el slash y es sumamente entretenido yo lo he estado jugando y lo he disfrutado bastante pero a mí me enganchó más que la parte rítmica es la animación es que eso es la presentación es que eso es como ya una opinión súper súper contrarian ¿cachai? y súper súper muy poco popular pero si vayas a un juego de ritmo y no te querís mojar el potito con la banda sonora porque no querís meterle mucha licencia y todo el asunto mejor hacer una banda sonora original que sea potente por sus propios méritos porque si tú me decís que la banda sonora tiene tiene a Nin ya bacán ¿cachai? yo estoy seguro que no es no es no es toda la banda sonora con potente no, no, no no, sí es principalmente así como artistas fuertes o bandas fuertes están solamente para las músicas de los jefes todo lo del escenario y todo lo demás es interna es una banda interna que tiene el estudio desarrollador que es tango y Pulitzer es Bethesda entonces por eso te digo el impacto del juego por presentación y por gameplay es obvio que va a ser que el juego explote y la gente pero por ejemplo si la gente se sienta genuinamente a hacer un análisis de lo que aporta y lo que no aporta que incluso me atrobo decir es lo que hizo PC Gamer ¿cachai? que de hecho va a ser como la gente le va a tirar mierda a la web porque dijeron que de 0 a 100 le pusieron 69 y es como 5 puntos más arriba de lo que dijeron de Forspoken claro inmediatamente te caen ahí la gente pero bueno esta wea es maravilla pero siendo súper honesto si es un juego de ritmo que no tiene una banda sonora pulienta es como que tú me estuvieras diciendo que el gran turismo no tuviera autos pulentos ¿cachai? sí pero insisto uno de los factores que obviamente es llamativo es sumamente emocionante igual la música es buena no voy a decir excepcional porque obviamente para gustos hay colores pero el juego cuesta 40 dólares y eso es lo otro ¿cachai? Forspoken salió 70 dólares ¿cachai? y era eso versus este juego que valió 40 dólares y tiene esto entonces obviamente esto va a ser infinitamente más popular y mucho más bien recibido ¿cachai? etcétera etcétera ¿cachai? y ahí es donde entramos en la discusión de que ¿qué te va justificando el precio? porque decir un título inmenso que te cuesta 70 dólares no es significativo que el juego sea bueno no y que tampoco los juegos que salen a 35 o 40 dólares son inmediatamente malos no hay para eso uno lo va aprobando y por eso agradezco agradezco de que haya salido en Gamepad porque lo puedo jugar gratis con la suscripción obviamente y hay un demo y hay un demo entonces es muy fácil decir que si el juego es para ti o no mira el Tenekan como músico me va a entender en esto porque al final esto es todo esto es todo se resume a estilo contra sustancia ¿cachai? una banda puede ser mucho mejor que la otra pero si tienen una puesta en escena que vale corneta no voy a desviar ninguna mirada hacia ti ¿cachai? y estamos hablando de música no de no estamos hablando de que tú te pongas ahí como fuego artificial y la wea ¿cachai? pero si lo así estás agregándolo un plus ¿cachai? entonces te digo va a salir Bomb Rush Cyberpunk este juego inmediatamente tú lo tenés que compartir con Jet Set Radio porque todos estos juegos son derivados de eso ¿cachai? y Jet Set Radio no solamente es un juego muy bacán sino que aparte la banda sonora por sí sola es el plus dentro del juego claro al que al final muchos rememoran la banda sonora no es no es un elemento del gameplay es un es un plus dentro de todo el paquete que no solamente mejora la estética no solamente es es contemporánea ¿cachai? porque sinceramente no habían otras bandas que no fueran Nin ¿cachai? no hay una banda si no hubiera sido Nin aquí hay otra banda hubiera puesto en un juego como este que hubiera sido como entretenida de ponerla es que igual es como Metal tirando para Indie yo le hubiera puesto Rock Hapo más que o Metal Hapo ¿cachai? así su Man with a Mission su otras cosas ¿cachai? la wea hubiera podido hacer una banda sonora completa que hubiera estado todo el rato ¿cachai? que hubiera estado acompañando el gameplay y la wea hubiera sido más hay porque al final esta wea es un anime si exacto mira si hubiera estado escuchando openings y endings de anime todo el rato la wea hubiera sido más potente si yo creo hubiera sido un poco más nicho pero si hubiera pegado más fuerte sobre todo para uno que es fanático aún así la música oficial porque está en Spotify en la playlist indica de que estuvo Nine Inch Nails The Black Kiss The Prodigy Wolf of the Garden The Joy Formidable Swan y Number Girl oye para cerrar un poco el tema quería comentar que por lo menos estaba revisando ahora en Steam y por lo menos en Steam de Perú está a 23 dólares ¿no? ¿estás cuelando? está a 23 no, sí ya estaba bajando y otra cosa que es muy importante hay otro juego que se me olvidó mencionar que salió hace poco que también está todo el mundo obsesionado con él y cuesta menos cuesta como 3 dólares que es el Vampire Survivors ese juego ha sido viralizado principalmente y tal como High Farage por el boca a boca sí boca a boca y que a Lockheed Overs le gusta y se lo van a jugar es más en el TGM Awards se anunció que estaba disponible para móviles y yo lo jugué y estuve enviciado casi todo el P es que yo creo que Vampire Survivors toca esa fiebre de enviciarse de estar jugándolo cagando en el baño ¿cachai? tienen por ejemplo los juegos de flash y los juegos de celular solo con un poquito más de polish y que logran eso ¿cachai? sí es que el es como que un Tower Defense se vuelva popular y como súbitamente ahora todo el mundo quiere hacer Tower Defense ¿cachai? no, sí el Vampire Survivor podéis reconocerlo como cualquier juego Flash con la única diferencia de que es adictivo claro es sumamente adictivo y si le da una oportunidad va a estar pegado por horas ya oye cerramos el tema hablando de juegos AAA se viene ahora en un mes más si no me equivoco uno de los juegos más esperados de 2023 por supuesto que es el Hogwarts Legacy este juego que además no estaba exento de polémica porque obviamente nosotros sabemos qué pasa con con Rowling hace años que ya viene con problemas y con polémica y cuestiones pero bueno el juego va a salir de todas maneras y va a salir de forma escalonada en distintas plataformas va a salir en Play 5 Xbox Series X S y en PC el 10 de febrero en Play 4 y en Xbox One el 4 de abril y en Nintendo Switch el 25 de julio es que es lo que se demora en renderizar el juego bueno en estos días creo que han dado dando vuelta una demo pero igual ya hay varios reviews obviamente de Early Access que le han entregado a los medios y parece que no está mal el juego obviamente la gente está tratando de pedirle a la gente que no lo juegue por el tema de Rowling pero bueno que se le va a hacer igual es verdad yo por lo menos estoy un poco dividido en la opinión de bueno igual hay un montón de gente que trabajó en el juego y bueno igual se merecen el reconocimiento y todo así que bueno ahí igual salieron varios del medio obviamente que están contra Rowling leyendo los facts del FAQ del juego indicando de que no está Rowling metido pero si hubo una asesoría detrás que le indicó cómo podía ser el universo que había un apoyo del no sé no sé si fundación actualmente o compañía pero sí que están detrás del juego porque no es solamente Rowling sino que se hizo una asociación un poco más grande ella es la escritora pero aún así como parte de merchandising y demás como que tuvo que formarse algo corporativo entonces como que al final se asustaron con ellos y no con Rowling igual hay que tener súper en cuenta de que a Rowling y a los desarrolladores en su mayoría probablemente ya les pagaron indiferente de cómo encuentran un juego ya tienen las regalías los royalties y se pegó el Tenekan oficialmente se pegó el Tenekan ahí volviste me veí ahí está bueno otra noticia esta es una noticia mucho más de nicho va a haber un show de Kabuki que es teatro japonés en Japón obviamente en Tokio de Final Fantasy X conversiones contra folk japonesa sí está el video ahí dando vueltas en Twitter están obviamente esto no va a salir de Japón jamás pero hay videos y está la página web oficial del del show en Japón cachai ahí lo pueden chequear van a ver videos van a ver un par de cositas se ve hermoso se ve fracamente hermoso y los arreglos de la música así como en instrumentos japoneses acústicos milenarios es una cosa que la verdad es que es una es una maravilla así que si lo quieres chequear ahí ahí está por ahí está el tweet y cómo se ve el escenario obviamente a nivel de cómo respetan la revisión en Japón va a ser una maravilla así que ojalá que la gente que tenga la oportunidad que va a estar no sé en algún momento por allá o o si lo graban si se consigue en el torrent paso el dato lo podamos disfrutar pero igual en caso de que no salga posiblemente hagan esporádicamente algún stream a través de youtube es posible pero bueno eso está hermoso chequeenlo si les gusta Final Fantasy chequeenlo y hablando de bueno hemos hablado un montón de Square Enix yo soy como el comunicador oficial de Square Enix de la Cuatro y Fuerza nuestro vocero el vocero el vocero mitad Square Enix mitad Platinum Games porque hace poco y en esta temporada de anime que está en circulación en este momento había salido un anime de Nier Automata esta adaptación se había anunciado hace tiempo empezó a salir regularmente en esta temporada de anime iban como por el capítulo 3-4 y paró de golpe y yo no me acuerdo como se llama el desarrollador creo que el Metalus se acuerda Yoko Taro Yoko Taro él hizo un tweet al respecto del IATUS que básicamente daba a entender daba semi a entender que había sido post copia que habían parado la producción del show ahora lo que lo conversé un poco en mi otro stream porque lo estaba conversando también es que uno supe que cuando sale una serie es porque ya está en desarrollo pero la verdad es que la industria de anime es conocida por tener crunch asqueroso así que lo más probable es que estén ahí haciendo capítulo a capítulo cuando está en emisión y por eso tuvieron que frenar de golpe y no han podido sacar más capítulos así que hasta el momento la serie había tenido buenos reviews la verdad es que la gente los fans de Nier que estaban viendo la serie porque mucho más allá del fandom de Nier el anime no había escapado había tenido algunos buenos reviews estaba como ahí circulando pero la verdad es que un impacto mediático muy grande tampoco ha tenido la serie pero sí ha tenido buenos reviews y buena recepción con el fandom de Nier Automata y igual es una lástima que se haya detenido la producción de la serie si mal no me equivoco creo que la serie lo estaba produciendo Aniplex y Aniplex y Aniplex se ha caracterizado este último tiempo debido a que ellos no solamente abusan mucho del crunch sino que también tercerizan demasiado ah claro entonces algún problema al tiro como que empiezan a atrasar los anime ha pasado ya este último tiempo entonces como que ellos están como muy al costo claro están ahí como al borde siempre y por eso digo no es la primera es que pasa justamente con Aniplex y por lo menos en el anime en Japón cuando se tratan este tipo de cosas se conversa se intenta tener un poquito más de tiempo para que los desarrolladores puedan por lo menos sacar el anime a tiempo pero pasa hay una situación muy crítica con la escena del anime en Japón ahí pueden ver varios videos de youtube de personas que han ido investigando un poco más al respecto pero precisamente se da porque intentan reducir mucho los costos es como oye si es que terminamos recién el capítulo 1 ya saquemos el anime ahora así literal literal oye yo comentaba en la pauta que literalmente yo que estoy viendo es que bueno traté de ver el anime del del tío Sega cachai y que ha sido una odisea porque estaba yendo súper bien ahora estaba en Netflix hasta el episodio 8 porque después del episodio 8 después del episodio 7 te pegaron un niatu de como 4 meses porque tuvieron problemas con el COVID y ahora se supone que no está el resto de los episodios que están hasta el 12 porque la mitad del estudio tuvo problemas con el COVID en China y ahora el episodio final de la temporada está postergado indefinidamente y es como ah si porque hay un tema de 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 japón que como que intentan cuadrar alguna de la fecha y no pueden porque los tiempos están comprados si están todos comprados de hecho en ese anime que menciono yo tuvieron que dar el episodio 12 dos veces el rerun bueno hablando de series nosotros sabemos y se ha tomado el internet y los medios y todo está por todos lados la serie de The Last of Us que está en este momento en emisión en HBO Max yo quería esperar un poco empezar a verla porque ya el primer capítulo le fue bien la gente le gustó la gente le encantó pero yo no tengo fe todavía voy a esperar todavía todavía no la veo pero aparentemente el último capítulo fue muy bueno el tercero así que quiero ya empezar a verla porque ya van tres capítulos buenos ya le tengo fe a la cuestión ahora sí claramente porque nosotros habíamos hablado de la serie anteriormente en el programa igual con digamos con su reparo y con todo porque bueno nosotros sabemos que en The Last of Us como que podía ser un tiro al aire o no bueno pero la verdad es que parece que le ha ido excelente me alegro de que le ha ido excelente por los actores porque bueno nosotros Pedrito Pascal ahí grande Pedrito Pascal y que bueno que le ha ido aquí está en boca de todos como he dicho creo que sale los domingos si sale los domingos está disponible tanto en emisión en HBO como también en HBO Max de hecho anunciaron hace poco que ya van a hacer una segunda temporada si ya ha sido tan popular que dije denle nomás total bueno una de las noticias como complementarias de esto es que bueno hace poco estuvo House of the Dragon que más encima en los Golden Globes que no mejor serie dramática si y The Last of Us la he ganado en audiencia creo que los 3 capítulos siguió así que para que se den una idea de y obviamente esto va a repercutir en las series porque ya el año pasado ya fue como cada dos semanas era como ya anunciaron una nueva serie de tal videojuego ahora va a ser más si van a ganar cualquier tontera y la van a hacer serie si pero ahí igual hay un granito de sal de que Sony estuvo muy muy metido en la producción trató de que no se desviaran tanto y la adaptación por lo menos saliera suficientemente bien y también da cuenta de que The Last of Us para muchos sentían de que vendía mejor como serie que como como videojuego pero obviamente son aristas distintas por lo menos la prensa ha dicho de que los primeros episodios eran como muy fieles al contenido del juego y ya como desde terceros que tratan una historia de un spin-off que no no se profundizó bien en el juego aquí si se pudo profundizar bien claro le agregaron relleno pero del bueno claro entonces yo creo que va más por ahí de que si la producción está muy metida y tratan de no dejar tanta libertad menos que sea muy justificada como se dio en este tercer episodio se van bien las series en cambio de de Halo por ejemplo lideraron como mucha libertad creativa de dirección y ya sabemos cómo resultó eso exactamente pero yo por lo menos tengo mi termito así que yo con eso soy feliz bueno y hablando de Sony última noticia de la noche tiene que ver con que la PS Plus Collection va a desaparecer este 9 de mayo no y el catálogo de PlayStation Plus va a desaparecer de Play 5 son varios juegos clásicos entre ellos está el Bloodborne el Days Gone el Detroit Become Human God of War el Infamous Second Son Ratchet & Clank The Last Guardian The Last of Us Remastered más encima Until Dawn Uncharted 4 y los juegos de third party que se desaparecerían serían el Arkham Knight el Battlefield 1 el Call of Duty Black Shop 3 el Crash Bandicoke Resident Evil 4 el Final Fantasy 15 Royal Edition que es un juegazo el Monster Hunter World que es un juegazo el Mortal Kombat 10 el Persona 5 que es un juegazo también y el Resident Evil 7 que también es un juegazo así que hay un montón de juegos buenos así que aprovechen de descargarlos de aquí a mayo porque si no es fin sí y con eso estaríamos cerrando el día de hoy no sé si quedó algún comentario sí que de hecho algo parecido está pasando en la App Store de la 360 que también va a tener un proceso relativamente similar que ya no se van a poder adquirir ciertos juegos que están en el Marketplace de la 360 que era como la forma de poder jugarlos en las consolas más nuevas entre esos juegos los Assassin's Creed los viejos los Call of Duty que son mierda de hecho los Left 4 Dead y quizás lo que la gente va a lamentar más que es el port de Daytona USA que está en la 360 que por qué ojo no se van a a poder comprar desde marzo de este año y que es lo que la gente está lamentando porque ese port es precisamente el que tiene multiplayer online y es el que tiene el modo karaoke ya de todas formas si si lo adquiriste ya lo ya lo tienes por lo menos no puedes volver a descargar el resto de los juegos son la mayoría de juegos que ya tienen versiones en otras consolas o están disponibles en PC directamente como por ejemplo Jet Set Preview si o sea es una pena en realidad pero esta jugada posiblemente sea por los juegos de party por licencia y los juegos de first party porque la mayoría ya se están pasando a versiones de PC uno y también porque ya también están disponibles en el marketplace de la Xbox One y Xbox Series SX así que si esto es una especie de indicativo de que va a salir un Bloodborne para PC que venga yo creo que más que nada por ello porque así pueden hacer remisiones remasterizadas y pueden renovar licencias etcétera bueno pueden encontrar también sinopsis sobre cine serie eventos videojuegos y mucho más recuerden también que pueden encontrarnos en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl de metiendo en la red social nos pueden ubicar a través de Facebook de Instagram de YouTube de Twitch y de Twitter también estamos en TikTok nos pueden encontrar como Paua.cl y también La Cuatrifuerza lo pueden encontrar a través de Instagram chicos sus redes si no está viendo alguien de Perú voy a estar tocando con Tierra Friki el 17 de julio en APJ la asociación perú no japonesa es gratis así que vayan si ahí pueden seguir también la noticia de Tierra Friki a través de Instagram el domingo yo voy a estar en el anime expo en el concierto de Cruz 40 así que si me ven con alguna razón y estoy dejando la cagada perdón pero voy a tratar de dar la menor cantidad de Kring posible muy bien me parece igual están arroba Tenegan arroba Tenegan en todos lados y arroba MetalUPX en todos lados si ahí ahí lo pueden encontrar eso chicos nos estamos viendo estamos saliendo los días miércoles durante este periodo de febrero y vamos a estar desde las 8 de la noche para que ahí nos puedan encontrar eso hasta la próxima semana chao 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 bye bye chao 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 chao